Y como te estaba diciendo Ale, esa es la historia de terror del día de hoy Morita, tus historias de terror no dan nada de terror si termina con un caca, caca, caca ¿Por qué se está moviendo la mesa? Ay, Ale, la historia de terror que te conté está todo poseído, Ale, no Morita, se acaba de mover la mesa Qué miedo ¿Chorizos? Ale, pero, oye, loco, ¿qué haces? ¿Qué pasó? No saltes encima de la mesa, que me botas a mí, tonto Míralo, míralo, ¿qué haces? Salta, salta, salta No, es una mesa de vidrio, tonto ¿Sabes qué? Antes que nada, ¿sabes de qué es momento? Un momento del grandioso reto de likes Sí, ¿cuántos likes para el día de hoy en este reto de likes? Un reto de 352 likes 352 likes, chicos, para el día de hoy No se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto La palabra del día de hoy es dinosaurio Dinosaurio, ahora sí, Morita Así que, escríbelo, Ale, en los comentarios para darte con esos ositos ¡Así es! Oye, ¿qué pasó? ¿Ale? Morita, acabo de reventar todo, Morita Pero tranquilízate, chaval Ven para acá ¡Voy! ¡Dios, se reventé la mesa! Rompiste la mesa donde estaba parada ¿Eres tonto o qué? Oye, Morita, ¿tú eres consciente que nos podemos hacer daño con el resto de vidrio? Sí, déjalo allí Y no pensemos en eso en estos momentos Cuando estamos haciendo un videíto súper increíble En donde literalmente todo nos puede hacer daño Pero al final no nos importa Ven acá ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay! Oye, Ale Dios te mande Hay papeles tirados Hay papeles tirados aquí Uy, yo, 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 yo A ver, a ver, a ver ¿Y esos papeles son nuevos, Morita? Sí, yo tampoco los he visto A ver ¿Qué dicen? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Agarra uno, agarra uno, agarra uno A ver, ¿qué dice, Ale? Lo leo Me lo comí, pero las letras están en mis ojos porque me lo comí, ¿sabes? Dicen Queridos bebés El vecindario de Woyurdadi ha cambiado Ya, algo no será como antes Ahora, un animal es totalmente distinto Morita nos está diciendo que un animal es totalmente distinto Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿me estás prestando atención? Oye, prestando atención Morita, ya te mataste No puede ser esto cierto Bueno, ni modo A tomar el jugo de mi hermana Bueno, ¿qué me estabas diciendo, Ale? No escuché lo que decía Morita, lo que te estaba diciendo Mira, en resumen de lo que leí El pueblo ha cambiado, Morita Y ya el oso no existe ¿Cómo? Pero en la mañana yo sí vi al oso O es solo la noche Oye, Ale, pero yo vi eso O sea, pero eso es en la mañana o en la noche Porque en la mañana yo vi al oso En la noche, Morita, en la noche El oso deja de ser oso Y pasa a ser un dinosaurio esquelético Eso no te creo La vez pasada vimos un oso esquelético No me digas que Ya no está el oso esquelético Por eso, Morita, ya no es oso ¿Qué? ¡No, no, 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 nuevo. Y... Espérate, si eso es cierto, entonces tenemos que ir a ver al dinosaurio y ver si lo podemos domar. Y si es de huesos, ¿cómo se doma un dinosaurio de huesos? Morita, pues siguiendo la lógica, yo creo que tendría que comer huesos. ¿Tú no crees? A ver, antes que nada, vamos a ir a ver si es cierto lo de esos huesos. Digo, de ese dinosaurio de huesos, ven acá, ven acá, ven acá. ¡Muy, Morita, pero trata de llevar un hueso! ¡Eso! Más de huesos estoy llevando para llamarlo. Mira, tengo mi flauta ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Morita, supuestamente tiene que de aquí salir un gran dinosaurio esquelético. Supuestamente sí. A ver. No sale nada, Morita, nos han timbado. ¡Ale, lo estoy viendo! ¡Ale, sí es cierto! ¡Mira! ¡Es cierto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira la forma que tiene ya no! ¡Ya no tiene la forma del oso! ¡Es una forma de dinosaurio! ¡Eso tiene forma de dios! ¡Ale, ala, 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 ala! ¡No, no, 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 no! ¡Morita! ¡El dinosaurio me pegó, Ale! ¡Ayúdame! ¡Ale, déjame! ¿Por qué está lejos? Morita, ¿por qué estoy corriendo del dinosaurio? ¡Quédate tú con él! ¡No, ayúdame! ¡Tenemos que hacer algo con ese dinosaurio que van a hacer nosotros! ¡Morita! ¡Te acaba de pegar otra vez! ¡No! A mí no me pegó. ¡Ay, mira, mira! ¡Pero para qué vamos el hueso! ¡Suéltalo! ¡Táselo, Morita! ¡Ali! Morita, acabas de mandar al chorizo al dinosaurio, ¿me estás diciendo esto en serio? Yo no le pido, o sea, yo no fui yo te lo juro que yo no fui como que explotó ¡Y entonces explotó por obra y arte del Espíritu Santo, Morita! ¿Tú crees que va a explotar así de la nada? ¡Se autodestruyó como una nave espacial! ¡Ali! Ese dinosaurio me dio mucho miedo ¡Ali, este es un dinosaurio muy bien! ¡No, no, no! Acabamos de encontrar el dinosaurio más terrorífico de Jujordani ¡Ali, ¿qué vamos a hacer? Morita, hay que llamar a otro dinosaurio, Morita ¡Dios! ¡Lámalo, llámalo, llámalo, llámalo a otro! Porque este explotó, este no sé por qué explotó Yo te prometo que le hice así ¡Piu! ¡Y explotó! ¡Ese no fui yo! ¡Pues por eso, Morita! ¡Lo desarmaste! ¿No ves que está con un lego en todos los huesos? ¡No, no, no! ¡Ese no fui yo! ¡Ese no fui yo! ¡Ali, llama! ¡Llama más! Morita, 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 Morita ¡Ali, ¿por qué estás quieto? Morita, se está comiendo un hueso, Morita ¿Quién se está comiendo? ¡Oh! ¡Llama hasta otro! ¡Morita! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar, Morita! ¡No, no, no! ¡Tráelo, tráelo, 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 tráelo! ¡Morita! ¡No me puedo! ¡Ali, no me morí! ¡Ali! ¡No! ¡Yo también me morí! ¿Qué te pasa? ¿Pero cómo te moriste? Pues me chocó un carro porque tú eres muy tonto ¡Ay, Morita! ¡Ay, Dios mío! Pero, Morita, acabamos de ver el dinosaurio esquelético en World Your Daddy ¡Sí, pero tenemos que ir a ver si pueden pedir otro más! Porque el de nosotros explotó y el otro también explotó Te digo que están explotando porque sí Quizás es una maldición, Ale, que los dinosaurios en este mundo exploten y hagan cabum Oye, yo creo que te fuiste un poquito ya a la NASA, ¿no? Con tus pensamientos Pero, Ale, ¿y la flauta? Morita, la flauta la tenía yo, no sé a dónde se fue la flauta ¿Y cómo llamamos a otro dinosaurio, Ale? Bueno, yo creo que hay que pedir otra flauta por Amazon, ¿sabes? ¿Por dónde? Por Amazon ¡Deja de decir no! ¡Ay, Dios mío! Te voy a empezar, en tu video te voy a decir todas las norcas posibles ¡No! ¡Me decía Adidas, Nike! Voy a decirte ¡Buenos días, Ale! Estoy comiendo súper zapatillas de Adidas Estoy comiendo una hamburguesa de Burger King, ¿no? De McDonald's Así, así te la voy a decir ¡Ven para acá! ¡Mira, y viene! ¡Ay, no! Pero se va a quedar quieto ahí por los huesos, Ale ¡Otra vez se va a quedar tieso el dinosaurio, Morita! Y otra vez se va a terminar explotando ¡No voy a decir, Ale, hagamos algo! ¡Hagamos algo! ¡Tiene que haber algo! ¡Tiene que haber algo! ¡Viene, viene, viene! ¡Voy a explotarlo antes de que llegue! Pero no viene porque... Ale se quedó... ¡Ay, no, Ale, va a explotar! ¡Ay, no, Ale, va a explotar! ¡Morita, otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡No, no! Se está acercando, mira, no ha explotado todavía ¡Ale, Ale, sigue vivo, sigue vivo! No explotó, ¿estás segura? Sí, está acá conmigo Ok, ya explotó ¡Vale! ¡Ale! ¡Se intentó! Ale, no puede ser, tenemos un dinosaurio aquí Que no puede pasar porque se queda con los huesos Pero tenemos un dinosaurio, acabamos de encontrar un dinosaurio ¡Conchardad y... ¡Chau! 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 ¡Gracias!